Soy de Colombia, de la ciudad de Pereira. Soy voluntario de la YMCA y apoyamos a la comunidad villacentana, comunidad que ha sido afectada por la violencia. Queremos contribuir al proceso de paz por medio de un proyecto que se llama Semillas de Paz para la No Violencia. Estamos convencidos de que el arte y el medio ambiente son los factores importantes para la transformación social. Queremos formar los niños como futuros líderes comunitarios. Así es como se logra el cambio. Enseñarles a los niños a sembrar permite que ellos aprendan a valorar, a respetar y amar la naturaleza para que obtener alimentos de ella sanos y sin químicos que dañen nuestro cuerpo y producen enfermedades. Y a su vez, los padres pueden ahorrar dinero para invertirlo en su educación. Soy de Villa Santana. Gracias al arte he mejorado mis habilidades personales. He tenido una buena actitud para trabajar con los niños. Les he dado lo mejor que he aprendido y lo seguiré haciendo. Seguiré el proyecto que llevo para que los niños puedan cambiar el barrio, para que sea cada vez mejor. Y así poder tener una comunidad en paz y como la suena. Nosotros, a partir del arte como la danza, la música y el circo, contribuimos a que los niños sean un espacio no solo de diversión, sino de aprendizaje. Y gracias a este aprendizaje, se logró disminuir la pobreza, la violencia y haya más paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!